¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Te preguntarás, ¿qué propósito habrá para mí? ¿Acaso he nacido porque sí? Debe haber algo por el cual he de vivir, dirás. Y ciertamente es correcto. Todos y cada uno de nosotros, desde que nacemos, nosotros venimos a este mundo con un propósito especial. Nuestro Dios, quien nos creó, lo hizo con un designio para cada uno de nosotros. Él nos conoce muy bien, como nadie más en esta vida. Por ello, su palabra lo reafirma. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Ves cómo Dios tiene planes para ti? Y son planes de bienestar, para que tú, querido amigo, vivas en armonía en esta tierra que nuestro Dios te ha dado. Porque el amor que Dios tiene por ti y por mí, es tan grande que desea lo mejor para nosotros. Probablemente, hasta hoy en día, no sabes qué es lo que quiere Dios para tu vida. Quisieras saber de una vez qué sendero seguir, y piensas que puedes estar en el camino equivocado. No te preocupes, querido amigo. La mejor respuesta la puedes obtener directamente de Dios a través de la oración, pues es la mejor manera de comunicarnos con nuestro Creador, la mejor manera de contarle nuestras preocupaciones y dudas que tenemos a diario. Pidámosle a Dios que nos muestre el camino a seguir, para encontrarnos con el propósito de nuestra vida, y que nos instruya para poder hacerlo de la mejor manera. Oremos. Padre nuestro, que habitas en los cielos. Hasta este momento, hemos de ser sinceros. Tenemos lo más importante, vida para disfrutar. Necesitamos, Señor, que tú seas nuestro guía en esta vida. Ayúdanos a encontrar el camino correcto. Ayúdanos a salir de donde nos encontramos, si es que estamos equivocados. Instruyenos a seguir siempre tus pasos, para lograr el gran propósito de nuestra vida, el cual es el plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti, porque sólo tú, Señor, puedes ayudarnos. Porque no hay nadie más que pueda socorrernos. No lo hay, Señor. Sólo el poder es tuyo. Ven a nuestro auxilio y guíanos. Enséñanos también, Dios, a nunca desistir en el camino, aunque se haga cuesta arriba. Que tu mano poderosa venga a nuestro auxilio, para juntos llegar a la meta. Quédate con nosotros, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Verás como Dios te va a ir guiando, y poco a poco verás como todo toma su rumbo. Los propósitos de Dios para nuestra vida son maravillosos. No te conformes con lo que el mundo te da. Busca a Dios, que Él tiene grandes cosas preparadas para ti. Dios te bendiga hoy y siempre. Blas Luna No te recomiendo. Gracias.